Yo me voy A Nueva York Que yo me quedo en Nueva York En la ciudad de Nueva York Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, no, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Ahora sí voy a gozar Ahora sí voy a bailar Por la quinta a caminar Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, no, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Música Pero no sabe el cable que te espera No me importa nada, no me importa nada Pero no sabe el cable que te espera Y el col es del corzo para vacilar Pero no sabe el cable que te espera Y en quesas blancas yo voy a cantar Pero no sabe el cable que te espera Y a toda la nena ponerla a gozar Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe el cable quien te espera Pero no sabe el cable quien te espera Vamos a ponernos a bailar, vamos a ponernos a gozar Pero no sabe el cable quien te espera Ahora con Carlito Sierra y Henry Vamos a la flota y nos la tocamos En la ciudad de Nueva York No se puede vivir pero se puede vivir En la ciudad de Nueva York Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí En la ciudad de Nueva York Ave María, se cae el empire En la ciudad de Nueva York En la ciudad de Nueva York Grupo Nietzsche, pa' bailar y gozar En la ciudad de Nueva York 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 En la ciudad de Nueva York